Bienvenidos y bienvenidas a FOCUS. A cuatro meses para las elecciones legislativas y municipales de 2021, damos inicio a una serie de reportajes electorales y cápsulas informativas. Hoy empezamos con un análisis sobre la importancia de los comicios del próximo 28 de febrero y qué está en juego en la nueva Asamblea Legislativa. Así iniciamos. El próximo 28 de febrero de 2021, 5.5 millones de salvadoreños ejercerán su derecho al voto para elegir una nueva Asamblea Legislativa, a los representantes al Parlamento Centroamericano y a quienes conformarán los 262 consejos municipales del país. Según los analistas, estamos en vísperas de unas elecciones atípicas, en donde hay un inédito rechazo, expresado en diversas encuestas, hacia los partidos tradicionales. Para el politólogo Álvaro Artiga, estos comicios serán decisivos serán decisivos. Desde este punto de vista, la elección de 2021 no sea una elección normal. Se debe llamarse elecciones críticas, que significan un cambio en el sistema de partidos. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el país. La elección de 2019 y la del próximo año van a expresar en sus resultados un cambio en el sistema de partidos. Ante este panorama, Gracia Grande, oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, señala que es importante que la población acuda de manera informada a las urnas y ejerza Contraloría Ciudadana para consolidar un equilibrio de fuerzas que garantice el fortalecimiento de la democracia. Siempre en las elecciones legislativas que le siguen a las elecciones presidenciales han hecho como un balance de poder, dándole ciertos controles, digamos, o apoyando que existan ciertos controles desde la Asamblea Legislativa, permitiendo que la oposición al partido, cualquiera que haya sido el que haya ganado, esté presente y tenga fuerza en la Asamblea Legislativa. La conformación de la legislatura 2021-2023 tendrá la obligación de realizar elecciones de segundo grado, correspondientes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a nuevos titulares de la Fiscalía General de la República, de la Corte de Cuentas de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, entre otras. La abogada Ruth López enfatiza en la necesidad de que quienes ocupen las 84 diputaciones secundarias tengan un perfil con las bases suficientes para cumplir las expectativas sobre estas elecciones secundarias. En la medida que los diputados que se elijan sean personas con las credenciales adecuadas para la elección de otros funcionarios, podemos asegurar que existirán mejores funcionarios que ejercen la función de control. Uno de los principales problemas de una democracia, y a veces nos limitamos a pensar que una democracia es solo ir a votar, es que no existan los mecanismos de control, en nuestro caso sí existe, pero a veces no funcionan las instituciones de control. Las elecciones de segundo grado no son el único aspecto por lo que hay que ponerle atención al resultado final de las legislativas de febrero de 2021. Otro tema en análisis es la posibilidad de que se dé una concentración partidaria. Según proyecciones basadas en la más reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la UFG, la Alianza Nuevas Ideas-Gana podría alcanzar mayoría de diputaciones. La última vez que en el país se registró una concentración legislativa fue en el gobierno de la democracia cristiana, y desde 1988 ningún partido ha tenido mayoría suficiente para no requerir del diálogo y la negociación con otros partidos políticos. Aunque el sistema de elección de cocientes y residuos que se utiliza en el país garantiza pluralidad en la Asamblea, Artiga no descarta la posibilidad de que dicha alianza logre mayoría. No es un escenario que no sea probable, o no es algo que no pueda ocurrir, puede ocurrir, todavía tenemos unos meses, pero si las elecciones fueran en el domingo, a lo mejor nuevas ideas. El politólogo agregó que, más que fijarse si esa alianza logrará una suma importante de escaños, se debe analizar si los demás partidos lograrán 29 votos en conjunto, para servir de candados, en decisión de la elecciones que requieran de mayoría calificada, es decir, de 56 votos. A esto se suma que las elecciones legislativas, históricamente, nunca han alcanzado más del 50% de participación electoral. Para Gracia Grande, es importante que no haya una concentración en dicho órgano de Estado, para asegurar el sistema de control de pesos y contrapesos eficientes y eficaces. Porque ningún poder, como dejado a que haga todo lo que quiere, va a ser bueno. O sea, esta idea de que hay un poder absoluto que va a ser bueno porque su voluntad es buena, es un poco fantasioso, ¿verdad? Entonces, digamos, las sociedades humanas hemos ido aprendiendo que para eso mismo es necesario ir poniendo controles, candados, llaves a diferentes formas del poder, y así hemos conformado este Estado moderno, democrático. La gestión legislativa 2021-2024 también tendrá bajo su responsabilidad el Acuerdo de Reforma a la Constitución de la República, actualmente en análisis de la Vicepresidencia de la República. Este podrá ser aprobado con 43 votos. Sin embargo, la siguiente legislatura, 2024-2027, será la encargada de ratificar o no dicho acuerdo con 56 votos. ¡Suscríbete al canal!